Santa Cruz Agropecuario Gracias a Dios, esta es la 26ª versión del Día Nacional del Trigo El clima nos está ayudando, bueno, Dios nos está ayudando, quiere decir que este va a ser un buen año Son buenas señales Nosotros aquí contentos, mucha gente, más de 2.000 personas Tenemos más de 40 expositores Creo que va a ser algo muy importante Estamos presentando 5 variedades de trigo nuevas Que están trabajando muy bien en la zona Un trigo tropicalizado Entonces creo que va a tener mucho, muy buen efecto y muy buen rendimiento a futuro Santa Cruz Agropecuario Silvio de Villa Ángela en el Chaco Argentino Fue una muy buena excusa venir al PRB para venir a conocer Bolivia Y tuve la suerte ahora de acompañar a productores que son de la zona nuestra Y que están queriendo empezar con esto Que por allí con un video, con hablarles, con contarles, no alcanzaba Y bueno, también felicitarlos a ellos Porque realmente poner la mano en el bolsillo Tomarse 22 horas de viaje y nos queda al regreso Venir a compartir en una delegación que por allí se formó Se conocieron al subir al móvil para venir También es positivo Muchas cosas se hablan de Bolivia en el exterior Pero cuando uno cae en Bolivia se da cuenta de la calidez de la gente Del potencial que tienen inexplorado Y de todo lo que pueden avanzar con acciones sencillas Hay varias amenazas para la ganadería hoy en día Como la carne de laboratorio Y un montón de otras amenazas que van a ir surgiendo Y si no tomamos medidas urgentes nosotros los ganaderos No vamos a esperar la medida que venga de otro lado Y eso es lo que uno hace un poco Camina hasta los países a romper la esperanza Porque esperanza es esperar No tenemos más nada para esperar Tenemos que actuar los propios ganaderos Santa Cruz Agropecuario Hemos convocado a esta conferencia de prensa para anunciar Que hemos concretado una alianza estratégica Con Crédit Seguros y la Fundación Profim Con el objetivo de facilitar el seguro de vida Y accidentes para pequeños y medianos productores agrícolas Son más de 500 productores Ya que han tomado la decisión de afiliarse a este seguro Es una necesidad insatisfecha Con esto estamos cubriendo Algo que los productores Tienen una falencia muy fuerte En el tema de salud y en el tema de accidentes Nosotros como Santa Cruz Agropecuario Realmente muy contentos Complacidos con la organización de este evento Con el patrocinio de Unión Agronegocios Hemos logrado juntar en un solo salón 170 personas de los productores confinadores Más grandes del departamento de Santa Cruz y del país Muy complacidos porque toda la información técnica Que va a ser entregada hoy día A través de los expositores Que han llegado desde el hermano país de Brasil Y desde Paraguay Van a poder impartir conocimientos Para que la producción cárnica en nuestro departamento Sea más eficiente, mejore Y definitivamente podamos exportar Una carne de excelente calidad Santa Cruz Agropecuario O prazer é todo meu estar aquí en Santa Cruz de la Serra Contribuindo un poco con los creadores de ovinos Visto que yo soy creador de ovino Y tengo dedicado a estudar estos animales en los últimos años En especial los aspectos nutricionarios Y de calidad de carne Estos animales Entonces es una mañana muy proveitosa Una mañana muy buena Con los creadores aquí de Santa Cruz Y a gente trouxe un poco de nuestra experiencia Lá del Brasil Para mostrar aquí En especial en la nutrición y la calidad de carne Santa Cruz Agropecuario Bueno, esa era la idea de este tipo de panel Tener a todos los actores que tienen que ver con este tema De la exportación sentado en un mismo lugar Y poder transmitir toda esta experiencia Que ha significado la apertura de nuevos mercados Y lo que va a significar hacia adelante La responsabilidad de todos los elabones de la cadena Para mantener estos logros que estamos consiguiendo Y que ojalá en el futuro podamos alcanzar muchos más países Que podamos acceder como proveedores de carne Santa Cruz Agropecuario Nosotros estamos realizando el 23º Festival de la Buena Cosecha En agradecimiento a nuestra madre tierra En los trigos en estos tiempos El clima adverso Prácticamente nos mandó al suelo Casi 50% de la producción trillera Pero felizmente, gracias al apoyo de las casas comerciales Como patrocinadores y aspeciadores Estamos realizando hoy Santa Cruz Agropecuario ¡Gracias! 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 Gracias.